¿Qué tal amigos? Han pasado ya cinco días desde la hazaña la gesta la victoria más linda que creo que hemos tenido desde muchísimos años creo que fue un triunfo de todos sobre todo de la gente que estuvo dispuesto a hacer algo más que dio la cara que se expuso que tomó riesgos con valentía, con coraje con conocimiento con actitud y siempre con el rostro descubierto y mirando de frente sin tener que esconder nada nos sacaron la chucha durante meses y nosotros estoicos mantuvimos nuestra convicción y dijimos y pusimos lo que había que poner ya han pasado cinco días y yo les quiero hacer una invitación a seguir disfrutando y festejando porque si bien es cierto la batalla cultural y esta lucha por salvar a este país de los infestos los subnormales que han querido destruirlo quemarlo pasarle por encima nos merecemos festejar pese a eso nos merecemos festejar disfruten el sol hoy hay un día maravilloso disfruten un buen trago este fin de semana una buena empanada abracen a la gente que quieren festejen porque es importante en la vida saber celebrar y festejar porque además esto costó mucho y porque para los que no se han dado cuenta si no lo hubiéramos logrado esto sería una tragedia de alto vuelo por otro lado y para finalizar sigo esperando que los roedores los reptiles esas pobres aves que desparramaron odio y que se cargaron incluso a la prueba te hablo a ti Alejandrita a ti Danielito Jorge Aimito Barça Fernando Atria etcétera etcétera Elisa Loncón Elsa Lagaña todos ustedes salgan de la ratonera salgan de la ratonera den la cara vayan a decir de nuevo que van a poner la música los estamos esperando en serio aquí a rostro descubierto los estamos esperando porque además de cargarse la prueba y además de desparramar odio Natalia por supuesto y tú también la guanipola de todas den la cara cagones